tengo ganas de grabar un vídeo y el día de hoy estoy afuera de mi apartamento de mi casa y pues se me pegó las ganas de hacer un vídeo así que está carlitos creo que estará está por allá al tanda de rachero este cabrón de rancho en el día en el día de hoy pues te quiero hacer quiero mostrarla afuera de o sea fuera como está aquí como estoy yo como yo vivo y entonces este mira nada más estoy en un parqueadero que está aquí no lo ven es porque yo estacionamiento de carro que que solamente puedes hacer los parqueaderos aquí pinche pájaro de mierda cállate vos hijo de tu puta madre bueno van a pensar que estoy loco pero no 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 estamos aquí este no sé si voy a hacer este vídeo o no pero vamos a enseñar así que vamos a ver y go vamos sin nada más que este pinche pájaro no se puede caer miren amigos en la pantalla estaba mirando porno si así que sin más que decir chicos empecemos puta madre cállate por favor pinche águila de mierda puta madre aunque no pueden dejar alguna de grabar puta madre ahí anda el carlillos ahí vive en su ahí está su casa al lado mío somos los únicos vecinos de aquí y no más ni modo también tengo que superar este pinche pájaro de mierda antes para bueno chicos sin más que decir ni modo porque tengo que soportar el ruido y no quiero que portar el tiempo así que bien muy bien hecho de águila así que sin más que decir chicos vamos a enseñar la calle aquí chicos ya estoy aquí bajando de las escaleras porque ustedes ya me pidieron mira aquí este es el yo me acuerdo que aquí que yo mismo mis primos que están aquí se agarraban de putazos y no quiere que lo grababa pero no se preocupen chicos porque van a pensar que van a desear a mi canal y pues ya no va a ver al tierra gamer sinceramente que estoy aquí afuera disfrutando la naturaleza o disfrutando lo que quiera para decir otra cosa oye porque tendrán con una fiesta creo que tienen una fiesta aquí mira nomás tienen creo que hay una fiesta por ahí no pero lo bueno que no me invitaron porque no tengo bien invitación para nada pero bueno usted lo pidieron algo parecido a yo creo que tienen una pareja y creo que tiene una par y pues nada bueno con el siguiente siguiente paso a ver cómo a ver si no me lloran por la madre poco bueno estoy vivo en el edificio 14 aquí está ahí la verga yo en el edificio 14 pinche pájaro de puta madre te puedes caer en una vez y pues nada chicos me pica el oído nada chicos pero 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 quién es esta persona es un no creo que es donde me va a empezar que dios bueno chicos estoy aquí pues donde donde me acuerdo que estamos jugando yo y mis primos aquí en este apartecito que estaban hablando de putas fue hace un común hace un año y nada estoy como que entre aquí es la pared aquí es la que se dan la madre y pues por aparte pues yo no yo no vivo en esta importantamente tan segura tan seguro que diga seguro es como de una mujer tan seguro que dije tan seguro ni siquiera ni siquiera yo no estoy yo no puede la cámara aquí me valió madre porque está muy alto bueno creo que lo voy a grabar con esta mano que tengo acá y pues nada aquí es donde estoy yo puta madre este pinche pájaro también también bueno por aquí por aquí bueno por aquí que estoy como que a medias cuadras de aquí y como no tengo llave tengo que hacer algo más vamos a cerquita o algo así para que no no me den nada puta madre vengo sacando de aquí bueno como ustedes pueden ver ya estoy acá en unos apartamentos que ustedes no ustedes no sabían se llama sierra cric y si quieren mudarse a orientar cuartos aquí con aire acondicionado todos tienen aire acondicionado bueno ninguno no porque hasta que por fin sirvió de nosotros y gracias sirvió de nosotros y claro que sí que eso sí mismo pero aquí voy a enseñarles el puente el puente más importante de estabilidad tengo que sacar aquí creo que hay un camioneta voy a tener cuidado para no caerme aquí está el la puente o sea la puente que está aquí y la puente que está por allá creo por allá y pues éste muchas personas saben cómo comentar ahí está bryant las hojas esas cosas toda la contaminación es muy malo o sea está muy mala mira el otro ya está bien mal también pues está muy mal o sea no entiendo que hasta este se ve como limpio pero que limpio acá hay una como se dice acá hay una fucking pelota de béisbol de básquetbol de fútbol y pues nada no lo recogen y es así es la así es la vida de que ustedes no pueden mantener bien limpio él no puede mantener un pinche limpio el río saldrío el puente puta madre chicos bueno chicos bueno chicos ya estoy llegando a la casa porque está haciendo la noche y aquí como son las siete o las seis ya empieza el sol todavía todavía no se desnochece así está y con una nochezca como a las ocho y media nueve de la noche y pues nada chicos este y pues nada este nada más que decir chicos este nada más que decir puta madre bueno chicos y nada más que decir espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscrito a mi canal dale like comenta comparta con tus amigos y y nos veremos al próximo vídeo chao